Una pareja que intentó cruzar la autopista Córdoba-Urizaba fue arrollada a la altura de la quebradora, muriendo en el acto el hombre quien en vida respondió al nombre de Osvaldo Carrión, mientras que la mujer que lo acompañaba, que se encuentra embarazada, sufrió golpes contusos y fue trasladada a un hospital para atenderla de cualquier complicación. Los hechos ocurrieron anoche en el kilómetro 290 en el carril Córdoba-Fortín, cuando ambos, al cruzar la carpeta asfáltica, fueron impactados por un vehículo que se dio a la fuga. Varias personas que se percataron del atropellamiento auxiliaron a la señora con poco más de cuatro meses de gestación, pidiendo el apoyo de paramédicos arribando al lugar elementos de caminos y puentes federales, quienes trasladaron a la fémina al hospital Yanga. En su testimonio dijo que ambos son de Mata Larga y habían acudido a visitar a unos familiares que habitan en la quebradora. Al lugar también arribaron elementos de águilas negras, los cuales abanderaron el área para evitar otro accidente. Para Abacom Noticias les informó Mario Ramírez. Araceli Baizabal Noticias, de lunes a viernes, 2 de la tarde, aracelibaisabal.tv y Araceli Baizabal Andrade Facebook.